En medio de un ambiente festivo y sin preocupación por la lluvia con la que amaneció la ciudad, centenares de venezolanos residentes en Bogotá se congregaron en el puesto de votación instalado en la capital colombiana para las elecciones presidenciales de su país. Con la esperanza de un cambio de gobierno, Álvaro Carranque, uno de los primeros votantes, expresó sus deseos entre lágrimas y con la esperanza de regresar a Venezuela tras 14 años de exilio en Colombia, confiando en la victoria de la oposición. Durante las primeras horas de la mañana, más de 200 de los 4.369 venezolanos inscritos en Bogotá habían votado, según los líderes de la plataforma 20 Venezuela Capítulo Colombia. A pesar de que muchos no pudieron inscribirse para votar, acompañaron a los que sí pudieron entre banderas y símbolos patrios. Las votaciones también se llevaron a cabo en otros consulados en Colombia, con un total de 7.012 venezolanos acreditados para votar en el país, donde residen 2,8 millones de ciudadanos venezolanos. Mariluz Palma, jefe de campaña de 20 Venezuela en Colombia, describió estas elecciones como una oportunidad de reconciliación para los venezolanos, invitando a todos a participar y construir una nueva Venezuela. Tener ese sentido de pertenencia y volver a recuperar esa salida patriótica que en muchos años llegamos a tener y que la llegamos a perder. Pero hoy quiero decirle a todos los medios que me siento muy complacida y de verdad que les voy a decir con mucha actitud que yo sé que hoy, 28 de julio, se va a celebrar la nueva independencia de Venezuela. En las elecciones venezolanas participan 10 candidatos, incluyendo al actual presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia, quien lidera las encuestas. Diversas personalidades políticas colombianas, como la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la senadora Angélica Lozano, denunciaron que no se les permitió ingresar a Venezuela como observadores de los comicios. Igualmente, un grupo de expresidentes latinoamericanos no pudo viajar a Venezuela ya que su avión no despegó de Panamá.